Viernes por la noche, las 6 de PASCO, nos encontramos con el campeón de Roma en la sexta categoría Marcelo Gutiérrez, Marce acaba de hacer la final al Chino Camilleri, 6-4-6-2, ¿el resultado no? Bueno Marce, final, otra más, tercer título en fila, contanos un poco cómo fue el partido El tercero empezamos difícil, empezó ganando él, cuando empieza los últimos dos partidos que jugamos empezó ganando él Después lo pudimos levantar, 6-4, y después bueno, me parece que ambos vinieron, pero Buen contrincante, me tiene, el slide de él es muy bueno, me tiene dedico con el slide Buen rival, como decís, pero lo sacaste relativamente rápido, por decirlo de alguna manera, en dos sets ¿Dónde crees que estuvieron las claves del partido? Me metí mucho del saque, me defendí mucho con el saque, abro mucho el partido con el saque, es lo que más me defiendo Marcelo, lo que decíamos anteriormente, tercer título, el cuarto, me decías justo ahí, uno ahí que fuiste de viaje Si no, seguramente también te lo llevabas, me imagino te sentís súper cómodo este año con tu tenis y demás, ¿no? Si, la verdad el año pasado no fue nada, andaba jodido a las rodillas, este año mejoramos mucho Y bueno, le estamos dando, vamos a tratar de decir, agarramos ritmo Buenísimo, campeonato, momentos saluditos, agradecimientos, dedicatoria, ¿para quién más? Me acompaña cuando hace mucho frío Para todas las familias, entonces bueno Marce, felicitaciones y bueno, que venga el cuarto seguramente, ¿no? Listo, gracias, te agradezco Gracias, te agradezco Gracias, te agradezco